Continuamos en el programa y en este caso estamos en Vicente López. La empresa es Sodimac, un lugar donde se compra materiales de construcción. El ámbito fue el elegido por Nissan para relanzar a una vieja camioneta que tenían en posibilidad de encargo para traer a la Argentina, ahora rebautizada NP300 con un restyling que tiene un año y medio de desarrollo. Lo cierto es que estuvimos en esta presentación, en esta presentación dialogamos con el gerente de marketing de Nissan Argentina, que es Juan de Beril, para conocer la estrategia, el porqué de esta llegada de este producto a la Argentina, en definitiva a dónde apuntan, a qué cliente le están ofreciendo este vehículo y también nos vamos a tomar un tiempo para preguntar sobre la realidad del mercado, las posibilidades de crecer de Nissan en autos, eventualmente va a llegar una versión nueva de Tida antes de fin de año, también va a haber novedades con el Sentra, haciendo la aclaración que las imágenes del Sentra que usted va a ver no corresponden al modelo que va a llegar a la Argentina porque va a ser más nuevo que el que tenemos filmado nosotros, ya que la nueva versión comienza a fabricarse en agosto y después llegará a nuestro país. Hecha la aclaración, vamos a la nota y conocemos las novedades de Nissan para el presente y el futuro de la Argentina. Juan, como periodista nos pones en un desafío importante para el lanzamiento de la NP300 porque realmente hay mucho para entrarle al producto en cuanto a indagación, pero nos tenían acostumbrados en Nissan a lugares espectaculares para lanzar eventos, paisajes espectaculares, pero nunca un lugar acorde al producto al cual vos estás apuntando, es decir, aquí estás lanzando la camioneta en su ámbito natural de trabajo, un vehículo que lo traes solo en 4x2, doble cabina, que dice, bueno, prácticamente la mayoría del público al que yo apunto es cliente de este tipo de vehículos y de este tipo de empresas donde están haciendo la presentación. Me gustaría saber, en principio, qué es lo que analizaron ustedes en el mercado argentino para reflotar un vehículo tan antiguo como la NP300. Bueno, en principio, digamos, empecemos al revés, desde el fondo. La NP300 es un producto nuevo, digamos, es antiguo desde el concepto, pero no del producto. Es un producto que se fabrica nada más que hace un año y medio en México, se fabrica sobre la plataforma de la D22, por eso por ahí parece antiguo, pero el producto es nuevo. Viene a reemplazar un poco el lugar que tuvo la D21 en su momento, que es un poco lo que vos haces referencia. ¿Por qué lo trajimos? Primero porque la D21 en su momento fue un éxito, a nosotros nos fue muy bien con ese producto. En México es un éxito total, venden el 80% del mercado, digamos, Nissan tiene una presencia muy, muy fuerte, con lo cual viene acompañado de muy buenas credenciales. Y además, ¿por qué no hay hoy en el mercado un producto dedicado directamente al trabajo? Un poco lo que hablábamos en la presentación era que las pick-ups fueron evolucionando, creciendo, agrandándose, digamos, consumiendo cada vez más, digamos, está bien para andar cada vez más rápido, bueno, pero no hay hoy una pick-up dedicada básicamente al trabajo diario. Eso es un banco entero adelante para poder llevar tres personas, una capacidad de carga, digamos, un poquito más de mil kilos, digamos, un motor que consuma, digamos, que tenga poco consumo para poder hacer la operación bastante más barata. Un producto dedicado que tenga lo mínimo indispensable para el confort, para no pagar de más algo que no necesito. Ese es un poco el concepto de esta pick-up. Dedicada a quien necesita un producto para trabajar todos los días, que tiene que ser confiable, versátil, robusto, con la potencia necesaria para poder llevar la carga y las personas, pero también con un consumo de contenido. Si la anterior D21 o D22 fue tan exitosa, la pregunta que se hace a la gente es ¿por qué la dejaron de vender y la están relanzando ahora en su nueva versión? La D21 en su momento, digamos, dejó de venderse en la Argentina por unas cuestiones de homologación, básicamente, porque era un producto desarrollado únicamente para el mercado mexicano, y cuando la trajimos, la Argentina no había cambiado todavía sus reglas de homologación, con lo cual pudo entrar al país dentro de las normas vigentes desde ese momento, pero luego fueron evolucionando las normas en la Argentina y en México siguieron estando con desarrollos anteriores. Cuando la Argentina cayó en un pozo, ustedes recuerdan, digamos, 2002, 2003, 2004, y no justificaban los volúmenes para ningún desarrollo local, esa es la realidad del tema. Ahora empezaron a fabricar este producto en la fábrica de Cuernavaca y, bueno, dijimos, levantamos la mano y dijimos, queremos, bueno, ok, desarrollémoslo con características para la Argentina, eso es, normas de homologación que tengan que ver con la Argentina. Como los volúmenes se justifican, en el mercado argentino que está, digamos, hoy vemos todo cerca de los 600.000 autos, bueno, hoy justifica este producto en la Argentina y es necesario además para cubrir un lugar que hoy no existe. Dentro de ese volumen, ¿a cuánto apuntan ustedes para traer mensualmente o de acá a fin de año? ¿Qué volumen calculan que puede tener la demanda de esta camioneta? Mirá, estamos esperando que nos sorprenda la demanda, la verdad es esa, el precio es muy atractivo, digamos, 90.000 pesos, 23.200 dólares al cambio, ese es el 90.000 pesos, el producto más accesible del mercado, con una historia, digamos, que vos me contabas recién, digamos, existe, y hoy el mercado más o menos está entre 800 y 1000 unidades por mes, ese tipo de vehículos, digamos, doble cabina, 4x2, digamos, hay dirección, digamos, la entrada del segmento, con lo cual queremos por lo menos el 20%, que son entre 200 y 250 unidades por mes. En cuanto a versiones, ¿qué estás lanzando y qué alternativas podrías llegar a ofrecer en caso de que el mercado te las demande? Bien, este es el producto que, digamos, pudimos hacer rápidamente como para poder traer a la Argentina, tiene algunas condiciones, digamos, el motor es Nissan, la caja es Nissan, tiene dirección, aire, los cuatro levantavirios, es confort necesario, es encierra central, digamos, lo básico para el trabajo, pero obviamente la gama en México es muy amplia, tienen desde cabinas simples, desde chasis, hasta, digamos, doble cabinas 4x4, casi, te diría, full o de lujo, con lo cual iremos viendo en función de cómo vaya este producto en el mercado argentino, para seguir incorporando versiones, pero sí, estar en carpeta y estamos trabajando. Así que el primer paso es este, y el segundo será probablemente incorporar algunas versiones el año que viene. Hoy tenés una escalera de dos escalones, el más alto con Frontier y el más bajo con NP, pero ¿podrías tener versiones mejor equipadas de NP y menos equipadas de Frontier en un futuro? Sí, exactamente, estamos trabajando para juntar las puntas, o sea, hoy en día competimos en los dos segmentos, pero falta, como vos decís, un poco todo lo del medio, así que probablemente incorporemos alguna más de estas para seguir subiendo y tratemos de acomodar un poco la Frontier de arriba para tener un mejor acceso a la gama de 4x4. ¿En cuanto a garantía, es la Nissan tradicional de 3 años, 100.000 kilómetros? La garantía es la tradicional de Nissan, todos los productos de Nissan tienen 3 años o 100.000 kilómetros de garantía, es algo que no todos tienen, digamos, por ahí sí, los competidores directos, exactamente, pero no es la general del mercado todavía, con lo cual es una ventaja adicional que tenemos nosotros. Y otra pregunta que se va a hacer la gente es, ¿qué gasoil tengo que usar en esta mecánica? Esta camioneta está homologada en Euro 3, o sea, que el gasoil que se estaba vendiendo de 1.500 ppm, digamos, funciona en este vehículo, tiene doble filtro de combustible, digamos, especialmente preparado, pero yo siempre recomiendo ponerle mejor combustible porque es una cuestión de cuidar el motor, a veces un pesito más, cuida el producto y nos ahorramos disgustos. Hoy en día todos sabemos que el gasoil es muy dispar en la Argentina, no en todas las zonas se consigue el mismo gasoil, obviamente que no está preparada para el gasoil industrial o rural, estamos hablando de un gasoil de Euro 3, o yo siempre recomiendo el Euro 4, que vale un pesito más, pero sabemos que no tenemos problemas, exactamente. Te saco de lo que es el lanzamiento, un pantallazo de lo que es el mercado, estamos viendo que tira como loco, estamos viendo que nadie tiene autos, la realidad de tu empresa es diferente, vos no producís en el Mercosur lo que se vende acá, viene todo de extra zona, y por ahí tenés más facilidad para abastecer si la demanda sube o no, vos me lo dirás. Pero yo veo que el TIDA no tiene techo, que el auto mantiene el precio de hace varios meses, que por menos de 75 mil pesos tenés 4 airbags, ABS, tenés caja de sexta, bueno, un montón de elementos que están haciendo que ya haya llegado casi al liderazgo en el segmento donde tímidamente empezaron a participar. ¿Cuál es el techo del mercado según vos y cuál es el techo que le pueden dar al TIDA fundamentalmente? Bueno, en principio te digo, el mercado está, digamos, estamos viendo día a día cómo evoluciona, el mes pasado fue realmente excepcional, 54.200 autos, sorpresivo para todo el mundo, liquidamos todos los stocks, hubo muy buena demanda, abril viene a un nivel bastante bueno, pero como vos decís, no hay autos, no somos nosotros solos, en realidad se acabaron los stocks, nadie preveía un mercado tan grande, ya estamos trabajando para acomodar un poco los stocks a la demanda que estamos previendo, cercana a los 600.000 autos este año. No es tan fácil conseguir autos en el mundo hoy, ¿por qué? Básicamente, sobre todo, hablemos de TIDA en particular, digamos, estamos elevando la producción, pero Estados Unidos está creciendo, el TIDA anda muy bien en Estados Unidos, México está creciendo otra vez, Latinoamérica está creciendo otra vez, digamos, lo que pasa en Argentina no es exclusivo de la Argentina, los mercados del mundo después de la gran recesión que hubo a fines del 2008, volvieron a repuntar, primero tímidamente a fines del año pasado, pero ya en 2010 con un empuje bastante mayor, aunque todavía no se ve muy fuerte en Europa y Estados Unidos, pero digamos, 3, 4% en Estados Unidos, son un montón de autos, pero bueno, estamos trabajando para tener los autos. Por el lado del TIDA, el techo todavía no lo encontramos, realmente es algo que nos sorprendió gratamente, traes algo más, vendés un poco más, traes un poco más, vendés más, así que bueno, vamos de a poco llevando el techo a lo que el mercado nos pida. La relación de producto, precio realmente es muy buena, como vos lo decías al principio, nuestra intención es hacer volumen, es crecer en el mercado, cuanto más autos haya en el mercado argentino, mejor y más rápido va a crecer la marca, eso genera parque para atender en la postventa, eso genera negocios para nuestros concesionarios y genera clientes que tienen la experiencia de marca que nosotros estamos queriendo. O sea, clientes satisfechos, realmente lo que nos pasó con el TIDA es que nuestros clientes fueron los que vendieron el auto. Acá me saco el éxito de encima y digo, nuestros clientes fueron los que vendieron el auto, no fuimos nosotros, obviamente nosotros ayudamos a todo eso, pero la experiencia del auto, el boca en boca, hace que en cualquier asado, en cualquier lugar, se esté hablando del TIDA, bueno, hoy lo ves muchísimo en la calle y eso hace que estemos muy confiados de que el producto realmente es muy bueno. Sin proponérselo, el auto llegó casi a liderar el segmento por tres unidades, quedó segundos el mes pasado, pero eso te obliga a pensar en crecer en la oferta de producto, o sea, también vos tenés una escalera de dos escalones en autos, tenés TIDA y Teana, ¿el Centra es una realidad? Mirá, dos cosas te digo, primero, también tengo una escalera de dos escalones en TIDA, o sea, tengo un producto de entrada que es el Vicia y tengo un producto que es el Tecna, o el... ¿Se dan y cinco puertas? En los dos casos tengo, se dan y cinco puertas, pero con dos escalones. Lo primero que estamos haciendo es, a partir del fin del mes que viene, principios de junio, ingresando una nueva versión en el medio, entre el Vicia y el Tecna, o sea, una versión que va a ocupar un nicho de mercado que hoy no está, o sea, con lo cual agregamos oferta al segmento de TIDA, eso ya, un escalón más, haces más fácil la transición a llegar al Tecna, y a fin de año, ingresando el otro escalón que le falta al Sedan, digamos, que sería un poco el Centra, que es un producto, bueno, vos lo conocés, es un producto recontra probado, tiene más de 40 años de historia, como producto en sí, esta, bueno, va a ser ya, vamos a ingresar la última versión disponible, que se va a empezar a fabricar a partir de agosto, o sea, que vamos a entrar con el último restyling mundial, así que, la idea es que, para fin de año, entrar con el Centra, un producto que realmente, este, va a sorprender, por varias razones, relación, precio, producto, calidad, producto con motor 2 litros, caja de sexta, digamos, muy, muy bien equipado, y la verdad, con una muy buena relación. Juan, muchísimas gracias, y realmente, nos complace saber que las cosas le están funcionando, que apuestan a una estrategia, que la cumplen, las promesas de dos productos por año la cumplen, y que el mercado le está respondiendo satisfactoriamente, a una marca que en definitiva, está haciendo las cosas bien. Muchas gracias Eduardo, por tus comentarios, y la verdad, a veces nos retrasamos un poco, porque bueno, es muy dinámico todo, pero la idea, sí, es ir caminando lento, pero firme, y seguir creciendo en el mercado, que realmente, nos estamos dando cuenta que hay lugar, y que Nissan tiene una presencia cada vez mejor, y bueno, tener más clientes, y satisfacerlos, que es un poco para lo que trabajamos.